Algo muy raro está sucediendo con la moto de Franklin, está sacando sangre, humo y fuego, es una combinación demasiado rara, sinceramente no sé qué está pasando, vean eso, creo que ya se me descompuso, tiene 10 años, así que esto no creo que entre en la garantía, vamos a ir para adentro, Chop, ¿quieres ver esto de verdad? Lo que está sucediendo es impresionante, despiértate wey, vean eso, Chop está mirando la escalera, no sé por qué, está raro eso. En fin, vamos a venir por acá, ay casi me meto al jacuzzi, ¿saben qué es lo que voy a hacer? ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Están cayendo personas del cielo? ¿Qué es lo que siguen? ¡Ah no! ¡Coches! ¿Qué está acá? ¡Acabo de caer un coche justo en mi piscina! No me lo puedo creer, ¿pero por qué? Esto no tiene sentido, ah me estoy hundiendo, me estoy hundiendo, esto no está bien, ahí está, pude salir, son 3 personas las que acaban de caer por aquí, literalmente esto no me lo esperaba, no me lo puedo creer. Ey, acaba de aparecer un punto verde por el minimapa, ¿qué carajo? ¿Qué acaba de suceder? ¡Ah! ¡Mi moto! No, ¿dónde está mi moto? Me la acaban de robar o algo así, pero ¿qué carajo? A ver, voy a irme aquí en este momento, literal me acaban de robar mi moto, no me lo puedo creer, es mi moto favorita. Creo que la puedo interceptar por esta calle, ok, ok, la estoy viendo, la estoy viendo, la estoy viendo, ¡eh! ¿Qué es esto? ¡What the fuck! Literal mi moto no la estaba conduciendo a nadie, no me lo puedo creer, se robó sola, se autosecuestró, lamentable, ¿no? A lo que llega la gente, ¿no? Mi moto se acaba de autorrobar y la policía, bien gracias, ¿no? No me lo puedo creer, acabo de pasar de nuevo por mi casa, ¿qué es lo que le acaba de salir por enfrente a mi moto? No me lo puedo creer, cada vez va más rápida, ni siquiera la puedo ver, ¡vean! ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Ah, está por acá. En este momento estoy siguiendo a mi moto por toda la ciudad, estoy llegando a la comisaría, ¿qué rayos acaba de suceder por aquí? ¿Por qué hay una moto incendiada? Vamos a estacionarnos por aquí, ok, 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 ¿qué está sucediendo? No me lo puedo creer, vean todo esto, ¡eh! ¿Qué carajo? ¿Por qué hay un policía por ahí? Literal, está flotando en el cielo, eso está muy raro, eso está muy raro, porque hay policías por acá, están totalmente encerrados. Vean eso, están haciendo la ola, ¿no? ¿Qué carajo están haciendo? ¿Por qué están así? Ah, sí, pues, arriba las manos, es el día, pues, no te creas, no te creas, no, 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 me están disparando, lamentable. Ok, me voy a quedar por aquí, ¿acaban de matar a Simeón? ¡Ey, Simeón, está viniendo, está viniendo por acá! Franklin, tienes que salir de aquí, hay una moto maldita destruyendo toda la ciudad y eliminando policías. ¿Qué carajo? ¿Cómo que, cómo que eliminando policías, Simeón? ¿Qué estás diciendo? Recuerda que por cada mentira que digas se te cae un pelo de la cabeza, creo que ya ha dicho muchas. Franklin, te lo estoy diciendo en serio, de verdad, tienes que salir de aquí. A ver, Simeón, no puedo salir de aquí, la moto que estoy buscando es mía, tengo que llegar a ella y repararla, no es como que la voy a dejar solo así. ¿Qué estás diciendo? ¡No, no, 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 aléjate de mí! ¿Qué carajo? ¿A dónde vas, Simeón? Bueno, no importa, vamos a irnos nosotros en este momento. ¡Ey, ey, se está llamando Amanda! ¿Hola? ¿Bueno? Franklin, necesito tu ayuda. Michael está herido, tenemos que ir al hospital. Ok, ¿y por qué me llamas a mí en lugar de la ambulancia? Porque la ambulancia está destruida. Ok, wow, entonces sí está seria la cosa. Ok, Amanda, te veo allá, no te preocupes. Me quedé de ver con Jimmy aquí, de hecho ya está llegando. Oye, casi me atropellas, gilipollo. Ok, sí, 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 Jimmy, 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 sí, quiero conducir. Vamos, tenemos que irnos ya en este momento. Vamos, corre, 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 tenemos que ir hacia tu casa. Saludos, colega. Sí, 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 cállate. Tu papá se está muriendo y tú como si nada, me alegro de verte. ¡Ya sé! Me encuentro ya en el lugar. Literalmente Michael está por aquí. ¡Eh! ¿Qué pasó, Amanda? ¿Qué pasó, qué pasó? Acabo de ver algo por allá. Está lloviendo y Amanda está en bikini. Lamentable, ¿no? Ok, vamos a sacar esto. ¡No! ¡Amanda! ¿Qué pasó? Está viniendo la moto. No, 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 no. Está queriéndome atacar. Esto no está nada bien. Vámonos, amigos. Tienen que salir de aquí. ¡Ah! 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 ¡No, no, no! No sé qué está sucediendo. No sé qué está sucediendo. Está destruyendo absolutamente todo. ¿Qué carajo acaba de suceder? Tengo que deshacerme de esta moto y no sé cómo lo voy a hacer. Creo que evidentemente lo de repararla ya no es una buena opción. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué rayos tiene ahí encima? No, no, no sé. ¡Eh! ¡Me acaba de sacar volando! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! Ok, Amanda está por allá. Necesito lanzarle un lanzacuetazo. En tres, dos, uno. ¡Vamos! Ahí está. Bien. No sé qué acaba de suceder, pero creo que ya la acabo de matar. No, 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 no. Se levantó. Ahí está. Amanda, Amanda. Se quiere vengar, de verdad, de la moto. No, Amanda, Amanda. Cuidado. ¡Vamos! No, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Me va a sacar volando de nuevo. Amanda, a ti también. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Amanda! ¿Alguien sabe dónde quedó Michael? Solamente queda Tracy por aquí. Jimmy no sé dónde quedó el gilipollo. ¡Ah! ¡What the fuck! Eso está bastante raro. Amanda acaba de caer del cielo. Rescátame, mi amor. Digo, no, está casada con Michael. No pasa nada, no pasa nada. No se preocupen, no se preocupen. Lo vamos a resolver. No sé ni cómo. Creo que ya sé lo que voy a hacer. Voy a dejar una mina por ahí. Y se va a acercar en tres, dos, uno. ¡Va! No funcionó. No, no, no. Muy tarde, muy tarde, muy tarde. Me tengo que alejar todavía más. Tres, dos, uno. Dejo una por aquí. Un regalito de San Quintín. Ahí está. Acabo de dejar un regalito de San Quintín. ¡En tres, dos, uno! ¡Listo! Ahí está. Muy bien. Por favor, dime que murió. Dime que murió de verdad. Ya no se está moviendo, lo cual es algo bueno. Literalmente se quedó aquí enterrada. Todavía como que me empuja. Tiene todavía energía. Qué raro es esto, de verdad. Pero listo. Ya estaría. Nos deshicimos de la moto por fin. Ahora tengo que ir de nuevo por Michael. Estamos aquí con una camioneta que acabo de conseguir. Y vamos a subirnos ya en este momento. Listo, listo, listo. Muy bien. ¡No, no, no! Acaba de regresar la moto. Michael se encuentra allá atrás. Tenemos que irnos. No, mi llanta está pinchada. Agárrense bien porque la moto viene por detrás. Ah, no, ya no. Venía por detrás de nosotros. No sé qué es lo que sucedió. Ah, no, se fue por otro lado. Tenemos que llevar a Michael al hospital. En todo el rato no ha parado de llover. No había una camioneta más lenta, de verdad. Ok, estoy viendo algo raro por allá. No me lo puedo creer. ¡Ah, está viniendo! ¿Qué carajo? ¿Ese coche se asustó por algo? ¿Lo acaban de matar? No sé qué pasó. ¡Ah, ah, ah! ¡Me están disparando con razón! No me había dado cuenta que me estaban disparando. Tenemos que irnos ya en este instante. No sé si voy a alcanzar a llegar hasta el hospital. Amanda está disparando. Vamos, vamos, vamos. Ah, ¿esta era la moto? ¡No! Me confundí de moto. Una disculpa. Está por ahí. Nos está disparando. Vamos, Amanda. Esto no está nada bien. Michael, agárrate porque tenemos a la moto detrás de nosotros. Corre, corre, corre. Amanda, ayúdame a disparar, por favor. Esto es lo peor que he visto. Ahí está. Ah, ¿ya vieron cómo dispara Amanda? Épico. Nunca había visto a Amanda disparar así. Ok, ok, ok. ¿Para dónde es la...? Creo que es para acá. Voy a tener que rodear un poco. No pude encontrar la ambulancia. Se supone que es para este lado, creo. La moto malvada sigue por ahí. Lamentable. No, no me lo puedo creer. Esto es horrible. Tenemos que dejar a Michael en el hospital. Todavía no nos deshacemos de ella. Aunque ya no está avanzando mucho, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a dar vuelta por aquí, señora, quítese. Ok, para llevar a Michael al hospital, tuve que traer a otra persona al hospital. Una disculpa. Pero la familia es lo primero. Ahí está. Michael, bájense ya en este momento. Ya no me aparece la moto por el minimapa. Creo que la perdimos. Así que eso está bien. Vamos a bajarnos. Y ustedes ya bajen a Michael. Nos encontramos en la casa de Michael. Y estamos con Amanda y la sirvienta de Michael. Aquí tenemos un libro de mitos. Se supone que con este libro la sirvienta de Michael nos va a explicar qué demonio acaba de poseer a mi moto. Así que espero que funcione, de verdad. Pues muy bien. Creo que todos conocen que hay varios mitos y criaturas aquí en Los Santos. Según el libro, el espíritu debe pertenecer a una mujer que una vez estuvo casada. Y no solo eso, sino que el espíritu también debe pertenecer a una mujer que fue asesinada por su esposo. Ok, entiendo. Pero a ver, según yo, esa descripción coincide con el fantasma de la montaña. Hace un tiempo hice un video sobre eso en donde la encontraba. Me hace bastante sentido. La chica se llamaba Jolene Cranley Evans. Era la esposa del gobernador actual de San Andreas. Se rumora que él la lanzó de un precipicio de una montaña llamada Monte Gordo. Así que quizá ella es la que está poseyendo tu motocicleta, Franklin. Pues muy bien, amigos. Creo que evidentemente vamos a tener que ir hacia allá. Y vamos a ver qué es lo que nos depara. Por cierto, Michael en este instante está en el hospital. Se está recuperando. De verdad, espero que todo salga bien. ¡Ya nos encontramos por acá! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Aquí está la...! ¿Qué carajo? ¿Por qué se ve borrosa de abajo? No me lo puedo creer. Se ve muy raro esto. Pero aquí está el fantasma. Y quiero que vean eso. En este momento Amanda está luchando contra la moto. Nos venimos en esta camioneta. ¡Vean eso! ¡Vean eso! Se está intentando comer a un tipo. Yo creo que es su esposo. No me lo puedo creer. Evidentemente esto está muy mal. No es como que lo estamos defendiendo al tipo. Solamente quiero deshacerme de la moto. Ahí está, ahí está. Sí, ¿vieron eso? Sí le estábamos haciendo daño. Muy bien, muy bien. Rápido. Esto es lo más raro que he visto en mucho tiempo aquí en GTA V. Amanda está peleando contra él. Está increíble todo esto. Eh, eh, ¿qué está pasando allá? ¿Qué está pasando allá? Amanda la está atacando algo raro. No me lo puedo creer. ¿Qué carajo? Le está atacando el fantasma. Y a mí me está atacando la moto. No me lo puedo creer. Ah, no, 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 no. Ahora me está atacando a mí la fantasma. No tengo idea. No, le está atacando a Amanda. Amanda, cuidado, cuidado, cuidado. Tengo que noquearla. Ahí está. Vamos. Bien, 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 bien. Vamos. No sé si puedo sacar un C4. ¿Estaría perfecto? Vamos en 3, 2, 1. Perfecto. Amanda, casi te di, ¿verdad? Casi, casi mato a Amanda también. Bueno, no es como que haya matado al fantasma o a la moto. Ey, pero ahora me está atacando a mí la fantasma y está atacando la moto a Amanda. Qué raro, ¿no? Qué raro está esto. Eh, eh, eh. Ahora cambiaron de lugar de nuevo. No, 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 no. ¿Pero qué es esto? Esto está demasiado raro. Amanda, cuidado. Voy a sacar un Microsoft Fusil. Creo que va a ser lo mejor. Ah, ahí está. Acabo de matar a la moto. Bueno, que de hecho... Ey, ey, what the fuck. Ahora que lo pienso, el fantasma y la moto son la misma entidad. Eso estuvo raro. Eh, Amanda, te vas a caer ahí. Debemos deshacernos del fantasma también. Ahí está. Acabo de matar al fantasma. Está cayéndose por ahí. Literalmente acabo de matar a las dos entidades. No sé cómo dividió su alma. Eso estuvo raro. Pero ya se está cayendo por ahí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vean eso, vean eso. Se sigue cayendo por allá. Como ya sabemos qué es lo que quería el fantasma, que de hecho regresó por aquí. Este es su esposo y nos vamos a deshacer de él. Así, así. Perfecto. Muy bien, muy bien. Dispárenle más, dispárenle más. Perfectísimo. Aquí está el fantasma. Eh, eh, se acaba de ir. Eh, se acaba de ir al cielo. ¿Qué acaba de suceder? Acabo de liberar al fantasma de la montaña del Monte Gordo en GTA V. Es un maravilloso cierre para este misterio. Aquí te dejo otro video en donde estuve jugando como un guardia de prisión en GTA V. No sé por qué mi cabello está tan raro. De verdad, ¿qué me sucede? Ya está, nos vemos en el siguiente video. Adiós, bitches.